Siento que es muy importante estas prácticas de poli-networkers, creo que en la universidad, en las partes educativas, hace falta esa innovación o esa importancia que le da la universidad a los estudiantes como apoyo. Para todos los empresarios me parece interesante todo esto que acabamos de aprender. Estuve acá hoy en el Politécnico para dar una charla para explicar un poco cómo va cambiando el mundo del laburo y cuáles son las habilidades que hoy en día y a futuro se van a necesitar. Primero porque creemos que de todas maneras sirve, es útil y a mí como estudiante me hubiese gustado, por ejemplo, escuchar una charla de Google o de Facebook de mi época. Pero también porque es importante que ustedes, que los estudiantes de hoy en día, esos principios, esas ideas innovadoras que hacen posible que exista Google. Y ese sería un poco mi mensaje de ser ambiciosos, de no ponerse límites, de no tener miedo a fracasar. Politécnico Gran Colombiano